La situación operativa de Gruma siempre ha estado intacta, con todo el problema que tuvimos en el 2009. Nos pone una situación muy competitiva, financieramente muy sana, porque prepagamos deuda, conseguimos dos mejoras en grados de calificación y obtuvimos un crédito en condiciones preferentes de grado de inversión y eso nos hace bajar sustancialmente nuestros requerimientos de pago de deuda. Nosotros vamos a tener ahorros alrededor de 35 millones de dólares simplemente por estos nuevos créditos que conseguimos. Entonces, nos toma esta crisis en una situación prudente, sí, pero con una estructura financiera muy sana, como para poder aprovechar las oportunidades que pudiera tener el mundo en específico para nosotros, el mundo Gruma.